Buenos días, o buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de Milenio Memoria, primera de la sección de Museos para la Historia de la Ciencia. En esta oportunidad tenemos la presentación de la doctora Ana María Huerta Jaramillo, ella es doctora en Historia, vive en Puebla, es una especialista en todos los temas poblados, se ha especializado en Historia de la Ciencia, ha publicado muchos trabajos, ha sido además directora de las publicaciones de la Universidad Benemérito, Universidad Autónoma de Puebla, y ha tenido allí también otros cargos, y conoce muy bien todo lo que hay en materia de ciencia en Puebla. Además, junto con otros de los que estamos presentes en estas reuniones, y que también formamos parte de esta serie de congresos, ella ha participado y participa activamente en la Red de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias Químicas y Biológicas, que es uno de los grupos que más ha colaborado siempre con sus ponencias en estos congresos. En esta oportunidad nos va a hablar de los museos de Puebla, teniendo en cuenta las dificultades que ya conocemos y que ya he mencionado, con respecto a la posibilidad de obtener imágenes y videos actualizados debido a las restricciones. Sin más, les pido a todos que cierren sus micrófonos para que no haya intercambios, y le damos la palabra a nuestra colega Ana Huerta. Pues, muy buenos días y tardes a todos y todas, y pues es un gusto estar con ustedes participando en un tema que a todos nos apasiona, nos ha dado muchas oportunidades de crecimiento intelectual, y además de conocernos muchos de nosotros, entre nosotros, de forma más cercana. Agradezco mucho esta invitación, además de poder participar en el Comité Académico, poder estar, pues, brindándoles esta, la información de esta mañana. Agradezco mucho a Celina, el que nos siga activando, nos ponga en una dinámica en torno de estos temas. Voy a presentarles una serie de diapositivas que he preparado para que ustedes puedan, pues, tener una idea, ¿verdad?, de lo que es esta, esta experiencia. Vamos a ver si podemos participar con, estoy tratando de abrir la presentación. Creo que desde la parte de anfitrión se tendría que autorizar, no sé, aquí me dice algo. Cuando yo le pongo compartir pantalla, ya. Está autorizado. Perfecto, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí les voy a, pues, a presentar algunos materiales que, la verdad, sí, como lo ha mencionado de forma muy acertada Celina, no tenemos en este momento, pues, muchas oportunidades, sobre todo de trabajar en la parte de las instituciones que, pues, no dependen muchas veces de los ámbitos donde nosotros nos movemos. Entonces, pues, la idea que yo tenía inicial era hablar de Puebla y sus museos un poco de manera más general, pero, bueno, lo vamos a reducir en algunos puntos y, pues, de entrada quisiera yo decirles que hacer una serie de, pues, como de recapitulaciones en torno de lo que son las definiciones y las funciones de un museo. Pues, todos sabemos que un museo, pues, es un espacio de conservación, de preservación, cuidado, protección, mantenimiento, interpretación y restauración de los bienes culturales. Esta situación, pues, nos lleva a que las funciones de un museo, pues, son de una manera, de una forma, pues, diversas, amplias. De paso, quisiera yo comentar que, en particular en México, la ciudad de México es la ciudad que se ha considerado a nivel mundial, es la ciudad con mayor número de museos. Entonces, pues, esto habla de una cantidad de situaciones, de tradiciones, de esfuerzos y también de razones de tipo cultural. Algo que es importantísimo, pues, es que un museo debe estudiar e investigar su acervo. Todo lo que se concentre en él, pues, debe de tener un respaldo de investigación de estas piezas, de estos testimonios, que, además, debe de actualizar esa investigación. Eso hace que cualquier museo, pues, sea dinámico. Pues, como sabemos, un museo también comunica y difunde conocimiento a través, precisamente, de su discurso museográfico. Es precisamente ahí, en la construcción de esta narrativa, que llamamos discurso museográfico, donde, pues, nosotros encontramos la posibilidad de que una misma pieza, un mismo testimonio, un mismo vestigio, un objeto, colocado en el museo, pero con un discurso museográfico, tenga como un valor polisémico. Es decir, se puede aprovechar, se puede emplear para decir muchas cosas, ser testimonio de muchas historias. Entonces, eso también es un aspecto que es, pues, muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos ahora de los museos de la ciencia y la tecnología, pues, de repente pensaríamos que un museo que trata de, no sé, temas que a lo mejor no están conectados directamente con la ciencia y la tecnología, pues, como que no los podríamos aprovechar. Sin embargo, si los vemos y los estudiamos y los abordamos desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, vamos a encontrar que puede ayudarnos muchísimo. Por supuesto, como yo lo estaba mencionando aquí, ¿verdad? Un museo, pues, es fuente, precisamente, de esa información a la que me he referido. Otra cuestión que también es muy importante y que yo ahora, cuando tengo oportunidad, la platico con mis alumnos, sobre todo quienes van a ser los futuros profesionistas en las áreas de ciencias sociales, yo veo y se ve en el museo que es una importante opción de ejercicio profesional. En lo que sería ahora, en otras palabras, es un área de oportunidad porque de acuerdo con las diferentes investigaciones, con los elementos iconográficos de una ciudad, con toda una serie de emblemas y de símbolos que se manejan en esos lugares, en cada ciudad, sería muy conveniente construir museos en torno a temáticas de las cuales es muy famosa una ciudad, pero no existe nada. Entonces, ahora que nos enfrentamos, sobre todo las generaciones jóvenes, a estas dificultades de tener, de encontrar una opción profesional, pues sería muy interesante que se les apoye, los apoyemos para incursionar, además de que son investigadores, ya como profesionales de la museografía. En fin, que todo esto, este conjunto de museos, pues vienen a conformar precisamente lo que conocemos como el patrimonio cultural de un sitio. Sabemos muy bien que en un museo pues vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de exposiciones que ya las las conocemos, pero que pues resulta interesante, oportuno mencionarlas, pues en los museos sabemos que hay exposiciones que conocemos como permanentes, es decir, que es como la vocación del museo, la vocación principal que va a mostrar esa narrativa, ese discurso, en torno a la razón de ser de ese museo. También a veces nos encontramos que en algunos de estos museos hay exposiciones temporales, es decir, que son exposiciones que con algún motivo de una fecha que hay que conmemorar alusiva al tema central de ese museo, pues se lleva temporalmente o se brinde el espacio para que pintores, artistas, poetas, o quienes puedan integrar un programa, se presenten en un programa de tipo temporal. En el museo también podemos encontrar exposiciones sistemáticas y esto ya tiene que ver más como nos introduce ya en el tema de lo que son las exposiciones que están vinculadas con la ciencia y con la tecnología. Aquí he puesto algunos ejemplos. Cuando se exponen sistemas de clasificación universal y científica, cuando es una exposición de temas taxonómicos, de entomología, exposiciones botánicas, entonces ya son como con un tema ya que nos va a llevar al tema de los sistemas de clasificación, los sistemas para abordar el mundo, para analizar a la naturaleza. También conocemos a las exposiciones temáticas, tenemos las siempre especiales que es algo que es muy vinculado sobre todo a los museos así con un vínculo histórico nacional, con fechas conmemorativas, coyunturales en relación con las exposiciones permanentes. Tenemos también exposiciones de tipo internacional, exposiciones itinerantes y móviles, que bueno, todos ustedes ya comprenden exactamente a qué se refiere, las interactivas, que bueno, esto es algo que siempre es muy necesario, sobre todo aplicado a cierto tipo de público y según las características incluso físicas del público y las clásicas contemplativas en donde pues no está permitido tocar absolutamente nada y no, ni arrimarse a cierta distancia y ponen líneas para que la gente no dañe ni nada. En cuanto a lo que es el contenedor del museo, es un tema importante abordar el asunto del espacio y el contexto urbano. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Puebla que tendríamos de entrada tres formas de abordar el contenedor del museo. Pueden ser edificios construidos ex profeso, esos existen, pueden ser edificios que ya son adaptados, es decir, construcciones que ya se tienen y que en algún momento quedan vacías y que pueden ser aprovechadas para una instalación museográfica y edificios mixtos, es decir, edificios donde está el vestigio anterior pero que se les tienen que hacer adecuaciones para protegerlos o para ampliar con fines de exposiciones otras áreas y que integran elementos un poco más modernos. en Puebla tenemos una gran diversidad de museos, una gran variedad de temas, Puebla por tener toda una trayectoria histórica, política, cultural, religiosa, pero también científica, pues tiene, aquí yo les muestro solamente a algunos de los museos que nosotros podemos encontrar aquí, yo quería así como que de una manera un poco ilusoria poder abordarlos pero me voy a centrar en mostrarles algunas imágenes cuando hablamos de la tecnología pues no podemos dejar fuera un museo muy importante que es el más importante a nivel nacional que es el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos pues como ustedes se imaginan y aquí ven algunas imágenes pues se han rescatado una serie de partes de máquinas locomotoras de trenes y se han integrado a una a la estación a una de las primeras estaciones que hubo aquí en México que fue incluso inaugurada por el presidente Benito Juárez y tenemos aquí pues una gran cantidad de recursos además de que está el archivo nacional de los ferrocarriles mexicanos entonces quien esté interesado en ahondar en temas de esta naturaleza pues aquí están unos recursos que van a servir este es otro más de los museos un museo muy importante que se llama San Pedro Museo de Arte y que fue precisamente el edificio que albergó uno de los primeros hospitales ya institucionalizados de manera ya muy coherente muy firme y que va a perdurar durante siglos el museo que bueno algunas veces se llamó San Pedro y San Pablo fue un museo del Cabildo Catedralicio fue fundado en 1545 y en la actualidad ha sido adaptado para un museo de arte en esta fotografía donde tenemos los botámenes alguna vez se hizo un trabajo de investigación bueno yo tuve la oportunidad de participar todos estos botámenes las etiquetas las obtuvimos a partir de listados archivísticos que contenían todo el material de la botica del hospital de San Pedro aquí tenemos dos otros dos museos de tipo que abordan temas modernos el museo interactivo imagina que está completamente mucho más destinado a niños y adolescentes que existe aquí en Puebla y el museo del automóvil que bueno pues Puebla como todos ustedes han de saber pues es un lugar es una ciudad en donde se han establecido empresas automotrices la más importante es Volkswagen y alrededor de ella desde el punto de vista tecnológico pues ha tenido que establecerse una cadena de talleres y de fábricas y de dobladoras de acero y metales y todo eso pues con las necesidades inherentes de lo que implica una planta armadora entonces aquí tenemos unos ejemplos de estos automóviles que pues también nos llama a la cuestión de la historia de la tecnología aquí les estoy mostrando dos imágenes del último museo que se ha construido en Puebla ven exprofesamente que es el Museo Internacional del Barroco este museo que alrededor el Museo Internacional del Barroco 2016 se inauguró y como un comentario que no está de más hacerles este museo fue costó nada más la cantidad de ocho mil millones de pesos recursos que se fueron totalmente a la deuda pública del Estado de Puebla entonces es un este es un un museo que ha generado muchísima molestia contradicciones y creo que ha sido incluso la causa de que de que se haya tenido que pues plasmar esto en costos políticos para los partidos que han respaldado este tipo de obra ahora vamos a referirnos a una de los no voy a hablar de no me voy a referir exactamente a una de nuestros bastiones documentales y bibliográficos en Puebla como la biblioteca José María la José María la Fragua pero lo que sí quiero comentarles es que me voy a referir a pues a un archivo este universitario para un poco aterrizar el tema de estos esta existencia esta posibilidad de contar con exposiciones tanto físicas como digitales para poder hablar abordar la ciencia y la tecnología muestro esta imagen pues porque es una fotografía al interior de esta biblioteca esta biblioteca que tiene sus orígenes desde la fundación del del colegio del Espíritu Santo que fue en 1587 y que fue un proyecto jesuita que respaldaron aquí gente de muchísimos recursos económicos y este proyecto jesuita pues como todos nos podemos imaginar pues si la misión la mística de los jesuitas era latinizar y educar pues desde que ellos llegan en este edificio que se construye va a tener una permanente adquisición de libros en latín en castellano incluso es es un recinto donde hay incunables hay unas valiosísimos tesoros incunables pero con el tiempo bueno y todo lo que ha tenido que ver con la historia del propio ese colegio del Espíritu Santo que deviene en el tiempo en convertirse en el recinto en el espacio de la Universidad Autónoma de Puebla y que bueno pues es un proceso que no es tan sui generis porque es un proceso al que dio lugar toda la transición entre la época colonial y el liberalismo en que se van a aprovechar ya desde una nueva perspectiva de la idea de república estos espacios en este lugar no solamente tenemos libros sino tenemos también archivos archivos que indudablemente fueron generándose por la actividad de quienes fueron trabajando estudiando y enseñando en ese recinto y cuando nosotros hablamos de la ciencia nos tenemos que referir a la ciencia moderna nos tenemos que referir al siglo XIX en este lugar fueron depositándose con el tiempo o fueron recuperándose con el tiempo archivos relacionados con precisamente ya el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX en lo que ahora conocemos como Universidad Autónoma de Puebla este desarrollo de la ciencia durante el siglo XIX pues como todos sabemos la ciencia requirió bibliotecas gabinetes de instrucción y laboratorios eso es algo que pues necesitamos pues ubicar ¿no? para poder referirnos a lo que vamos a encontrar aquí vamos o sea eso no quiere decir que no tengamos bibliografía y archivos antes de sino que ahora yo me voy a referir particularmente a lo que es el siglo XIX y vale la pena recordar que entre que Carlos Linneo en 1758 publica la décima edición y presenta la décima edición de su sistema natural bajo el cual va a clasificar ya toda la naturaleza las plantas los animales o sea ese sistema que va a aplicar para toda esta descripción de la catalogación de la naturaleza para ser estudiada va a transcurrir un siglo hasta más o menos 1858 en que Darwin va a exponer la teoría de la evolución y que va sumamente de la mano con todos estos nuevos paradigmas para entender y explicar de dónde en dónde se origina la vida la naturaleza las especies y este proceso entre que nosotros sabemos el siglo XVIII que es el siglo de la ilustración que pues precisamente ve todo bajo las luces bajo lo que ilumina el conocimiento científico las leyes de la naturaleza esa es la iluminación pues se van a empezar a generar toda una serie de inventarios de especies o especímenes que van a ser si no los encuentran en materia van a ser dibujados van a ser preparados van a ser disecados y se van a empezar a describir y se van a empezar a aglutinar por grupos precisamente en recintos en museos en jardines herbolarios o gabinetes de historia natural donde pueden ser observados donde pueden ser explicados donde pueden ser comparados y pues sabemos muy bien la importancia que van a tener en todo ello los viajes y todas las colecciones que se van a generar a partir de ellas y bueno pues hay toda una serie de personajes bueno aquí no voy a mencionar a Humboldt pero pues es así como uno de los prototipos ¿no? de ese tipo de comportamiento aquí en Puebla desde muy temprano desde como de los primeros de las primeras décadas del siglo XIX tenemos noticias de que un personaje como José Manso y Jaramillo que él está más bien formado desde la desde el área del arte porque pues eso también es muy importante este recuperarlo este este tema del paisajismo del naturalismo que sabemos que desde el siglo XVIII empieza a generar una gran preocupación por recuperar modelos de la naturaleza pues esto se va a plasmar también en el arte tanto en la escultura como en la pintura en el estampado de telas nosotros vamos a ver un incremento y un viraje por temas naturalistas en todos los elementos decorativos y también en la pintura entonces José Manso y Jaramillo él impulsó precisamente aquí en el colegio que entonces era el colegio del estado aún no se llamaba ni siquiera universidad empieza empieza a establecer allí un gabinete de historia natural donde va a estar clasificando reuniendo o sea como un espacio que con una con un corte como liberal ya pues le permite a ella ir este con valga la redundancia con cierta libertad ir depositando ahí una serie de elementos como plantas animales pero el interés que él va a tener es un interés más bien de tipo decorativo de tipo artístico sin dejar a un lado la preocupación por empezar a estudiar de manera más detenida todos estos elementos en 1848 aquí en Puebla se funda ya una un establecimiento ya más o sea asume más el propio colegio del estado la enseñanza de las ciencias médicas desde 1824 aquí en Puebla se creó la academia médico-quirúrgica y farmacéutica que va a aglutinar y va a tener un origen pues muy interesante pero ya para 1848 el colegio del estado lo asume ya como una institución dentro de sí y algo que sí es muy importante considerar es que precisamente fueron las ciencias médicas la puerta de entrada para muchísimas de las áreas de estudio que incluso después se van a ir convirtiendo paulatinamente en las carreras profesionales que van a irse formalizando a lo largo del tiempo es allí en las ciencias médicas y por el tipo de programa de plan de estudios los aspectos que tienen que estudiar los alumnos este universo de conocimiento el que va a dar lugar pues al estudio de todas estas disciplinas que después vamos a encontrar ya de manera independiente separadas como carreras profesionales este y que después y que se van a seguir transformando no se detiene su transformación pero lo que sí quiero señalar es que es la escuela de medicina es como la matrona de todas las demás ciencias entonces a partir de 1848 bueno pues establece que tiene que haber en los planes en el plan de estudio ya dentro del edificio que es la universidad que ahora es la universidad del principal que está en el centro de la ciudad tendría que establecerse una sala de disección con cuatro mesas anatómicas instrumentos y demás útiles un aula mayor para las funciones públicas una pieza para la biblioteca y archivo de puntos científicos un gabinete de instrucción y cuatro piezas para cátedras dos de ellas deberían tener comunicación franca con la sala de disecciones pues porque ya es esa práctica de llevarse a los alumnos a mirar a intervenir a presenciar a experimentar esto que en un principio se llaman los gabinetes de instrucción pues son precisamente lo que yo comentaba van a dar lugar a después a otro tipo de gabinetes que se va como a a a a ir fragmentando estos gabinetes de instrucción existían de esta forma cada uno de ellos era un gabinete gabinete bueno ahí tenemos huesos humanos para las lecciones de osteología otro de estampas de anatomía otro de estampas de diferentes reinos de la historia natural otro más de estampas de partos otro de instrumentos y lesiones orgánicas sustancias farmacológicas con su caja de reactivos para el estudio de estos ramos serie de sustancias minerales luego otro gabinete con insectos crustáceos reptiles y todo lo que tenía que ver verdad también con el mundo vegetal un herbario luego también tenemos los instrumentos y los aparatos para el estudio de la química y de la farmacia obviamente instrumentos para la cirugía obstetricia patológica y demás y productos de anatomía patológica y comparada todos esos son gabinetes separados o sea son cúmulo de objetos cúmulo de objetos alguno que otro bueno un área para archivo documentos y libros pero se empiezan a dar a la tarea de un acopio y esa parte pues es fascinante las puras historias de que cómo le hacen para encontrar muchas veces incluso en Puebla con la tradición que se tenía en la herrería no encontraban cierto aparato lo adaptaban y lo mandaban a hacer es una historia muy interesante porque ese tipo de aspectos nos permite ver cómo para el desarrollo de la ciencia y de los instrumentos de la ciencia médica en este caso hay una conexión con la tradición artesanal de un lugar es decir la producción artesanal ha brindado una importante plataforma para enfrentar y resolver problemas que se presentan en unas áreas un poco más estrictas y rigurosas como es el campo de la práctica científica de todas estas de personajes que hemos tenido hay uno que es muy interesante que bueno a mí me ocupa ahora prácticamente una de las investigaciones que estoy haciendo y que fue Ignacio Blasquez que trabajó junto con su hermano Pedro y que ellos nacieron en Tlaxcala pero por sus posibilidades económicas y ya que Tlaxcala tal vez no ofrecía el ambiente científico en donde ellos se pudieran desarrollar ellos hacen una serie de contribuciones muy importantes Ignacio Blasquez ingresó en 1874 al Colegio del Estado como el preparador de ese que ya va a ser el Gabinete de Historia Natural y aquí pongo la portada de uno de los libros que junto con su hermano publicaron que es el tratado del maguey o memoria sobre el maguey y que cuando llegaron por aquí Maximiliano y Carlota se los dedican a ellos pues como una posibilidad ven en ellos una gran oportunidad de que van a apoyar el desarrollo científico que ellos en el que ellos vienen imbuidos desde Europa y otro dato más que quiero arrojar y que es al que precisamente me voy a me refiero brevemente es que entre 1881 y 1885 Ignacio Blasquez ya como preparador del del herbario particularmente del herbario dentro de la del Gabinete de Historia Natural pues va a publicar mes con mes es una serie completa que tengo mes con mes que va a publicar de todo lo que nace en la ciudad de Puebla de manera silvestre endémica y de forma cultivada y lo más interesante de este caso es que va diciendo espacio por espacio que se sembraba en los hospitales que se sembraba en las cárceles que se sembraba en los atrios de las iglesias que se sembraba en los parques públicos que sembraban las señoras en sus macetas al interior de sus casas perdón que interrumpa sí 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 estamos al término de esta primera sesión les propongo que cerremos aquí volvamos a abrir en cinco minutos con el mismo link para que se pueda terminar con tranquilidad la exposición y haya un espacio para los comentarios entonces dejamos en este punto en cinco minutos con el mismo link nos reencontramos vamos entonces a las preguntas de esta primera parte de la doctora Ana Huerta si hay alguno de los presentes que quiera hacer una pregunta yo también tendría alguna pregunta comentario que hacer de todo esto tan interesante que nos ha dicho así que pregunto si hay alguien que quiera comenzar si no yo tengo también una pregunta ¿hay alguien? sí adelante Celia Codesaira sí Ana María te quería hacer una pregunta acerca del museo del barroco sí el museo es solamente con un acervo del barroco americano o si es del barroco universal digamos bien para empezar el museo del barroco internacional internacional del barroco no cuenta con ningún acervo propio ¿sí? las exposiciones que han hecho han sido cuando se habla de tema de arte barroco ha sido con piezas que se van a conseguir a pedir prestadas o a tomar de las iglesias que son los poseedores del principal contenido del principal acervo pictórico y escultórico en Puebla ese 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 es el tema que tiene el el museo barroco o sea que es todo barroco americano barroco de México de Perú o así o todo pero de Europa por ejemplo hasta donde puedan ellos conseguir las colecciones así lo así lo hacen pero no tiene acervo no tiene acervo carece de acervo propio sí de nada de nada bueno yo quería hacer una pregunta un poco similar porque me acuerdo de la gran cantidad de iglesias que también tiene Puebla con un acervo importante quería saber si hay museos organizados en estas iglesias esto por una pregunta y la otra pregunta que quería hacer es acerca de Calibracho que te has ocupado mucho quería saber porque en su momento me entendí que muchas de las tareas que él había hecho su documentación estaba dispersa bueno me gustaría si te pudieras referir un poco a este tema y luego creo que tendremos algunas otras preguntas más yo esas son las dos que de momento me parecen más importantes para mí por mis propios intereses ¿no? Sí bueno de Carlos Bracho tenemos información pero que existe pues diseminada en diferentes archivos en este momento no tenemos el así un concentrado de acervo que pudiéramos decir es la recopilación o la suma de documentación y testimonios y evidencias en torno a su persona o sea lo mismo podemos encontrar información en el archivo del Jardín Botánico Madrileño como podemos encontrar en el archivo de la Escuela de Medicina de la Ciudad de México o podemos encontrar en el propio recinto de la Universidad Autónoma de Puebla también tenemos información en el Ayuntamiento de Puebla en el archivo del Ayuntamiento de Puebla y pues es cuestión también de buscar textos impresos publicaciones porque si algunas cosas si se alcanzaron a publicar impresas como fue no solo la materia médica mexicana sino también estudios que él desarrolló en torno a ciertas especies y que fueron publicadas como es el caso de el registro trimestre donde se publica el estudio pormenorizado que él hace en el Jardín Botánico que se ubicó en Santa Rosa en la Huerta de Santa Rosa de la cannabis sativa con todo un estudio pormenorizado de todo lo que allí sucedió y cómo fue pero en tanto un acervo en sí no no lo tenemos así digamos concentrado en un solo lugar claro gracias por supuesto que la parte de documentos corresponde al tema de archivos y no a museos yo más bien pensaba lógicamente no es tu tema en este momento yo más bien pensaba si había objetos de sus investigaciones como herboristería o algo así que pudieran estar en un museo esa era la idea de mi pregunta no si no no eso no existe bueno y la otra que me queda entonces la de las iglesias ajá perdón que me que me que me te preguntaba si habiendo tantas iglesias en 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 Puebla con un acervo importante de artístico naturalmente que puede interesar a la historia del arte que es parte de la historia de las ciencias también tiene hoy este rango científico no no es simplemente una una cuestión amateur te preguntaba si hay algunas iglesias que hayan organizado con sus fondos algún museo por aunque fuera pequeño o algo así algunas iglesias de buenos aires lo tienen por eso te preguntaba no 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 hay esa vocación de de proyectar de difundir de compartir sobre todo aquí el tema para hacer un tipo de trabajo así es el espíritu de compartir de sociabilizar no eso es muy difícil ha sido muy difícil particularmente en Puebla claro me acuerdo que esto fue algo que en su momento comenté con el padre Francisco Morales del convento franciscano de Cholula porque ellos tienen una impresionante biblioteca de la cual seguramente tendremos alguna sesión para hablar y hay un video muy lindo pero curiosamente el templo como tal no tiene museo lo que tiene no tiene museo tiene biblioteca claro pero no tiene museo y una de las cosas que en su momento él dijo un poco evasivamente bueno yo no puedo hacer todo me ocupo de la biblioteca como queriendo decir que no había otros frailes interesados en ponerse en la tarea de hacer un museo bueno quería compartir esta idea porque creo que es así en las instituciones religiosas que siempre son muy cerradas en cuanto a los directivos si no hay un directivo que tenga la fuerza y el empuje de llevar adelante y buscar a laicos preparados bueno pues no no hay posibilidades pero creí que alguna otra iglesia podía ser sí no 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 hay ninguna no no hay este no hay ese espíritu no existe ese espíritu es una lástima bien es una lástima quiero preguntar si hay alguna quiero invitar a los demás que están presentes si hay alguna otra pregunta consideración sobre a ver adelante adelante Ana Luisa ah yo gustaba de lembrar que es siempre un gusto o vir a Ana porque ella tiene una forma muy interdisciplinar de abordar los asuntos yo ya tenía saudades de o vir a Ana realmente porque ella equada siempre con mucha riqueza y este assunto dos artigos o das bibliotecas a veces es un assunto muy fastidioso si no hay un debido encuadramento y yo guste imenso de o 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 Muchas gracias por tus palabras, Ana Luisa. Quiero añadir que siempre Ana Luisa insiste en la importancia de lo interdisciplinario y creo que este es un punto que cumplimos en este Congreso. Quería saber si Catalina, ¿querías decir algo? Sí, Catalina de México, Catalina García Espinoza, pide la palabra. Sí, primero Ana María, es un gusto, te agradezco muchísimo esta exposición, ha sido de una gran riqueza y quisiera hacerte dos preguntas. Una, ¿por qué razón si este museo del barroco no tiene acervo propio? ¿Cómo es que se planificó? Me resulta un poco absurdo construir una, hacer esta construcción que sí aparece muy impresionante, muy bella, pero entiendo que un museo se planifica siempre y cuando haya un acervo y que el local, bueno, pues es la condición de posibilidad de compartirlo, pero que lo primero es tener el acervo. Me resulta un poco extraño esta manera de hacer las cosas. Y la segunda es que, con toda esta riqueza museística que nos has descrito, quisiera saber qué vinculaciones tienen en la ciudad, si es que las hay, con el sistema educativo, es decir, con los escolares, con los niños, no solamente de manera, digamos, accidental o circunstancial, sino si hay convenios, no sé, alguna cuestión así. Sí, gracias, muchas gracias, felicidades por tu exposición. No, muchísimas gracias a ti por tus palabras, de aliento sobre todo, porque ahora que estamos en esta época, pues siempre pensamos que nos quedamos, vamos a quedarnos limitados, ¿no?, con lo que, con los esfuerzos que hacemos por la divulgación y la difusión. En torno del tema del barroco es un tema muy, pues, conspicuo, porque aquí fue como, así como la construcción del museo, se construyeron y se levantaron y se hicieron obras públicas, en la base de meros caprichos. No son cuestiones que tengan un fundamento, un estudio previo, un diagnóstico, como debe de hacerse, como se deben hacer las cosas, sobre todo en el sector público, que es de donde, que cuenta con los fondos de todos los que hacemos contribuciones. Si no son meros caprichos, es decir, ah, el barroco, tonancintla, acá hay mucho, un museo, dinero, pero no hay problema, me endeudo. Contrataron a un señor Toyo Ito, japonés, que fue el que lo diseñó y que estuvo dando, digamos, entre comillas, seguimiento a la obra. Pero así como esto, reitero, se trató de hacer también un teleférico que para poder poner, colocar la base donde iba a bajar ese teleférico en el centro histórico de la ciudad, tumbaron, o sea, destruyeron, echaron abajo una casa llamada Casa del Torno, del siglo, qué sé yo, XVII, ¿no? Vestigios del siglo XVII, contando con todas las autorizaciones debidas y por haber. Después se levanta un movimiento y se impide que ahí desembarque, aterrice o baje el teleférico. Se transforma el Museo de Loreto y Guadalupe, se vuelve una cosa, pues, totalmente que, en aras de modernizarlo, se atenta contra los vestigios originales, se hacen puentes, pasos a desnivel, etcétera, 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 con un dispendio y nunca bajo el conocimiento, la investigación, el estudio de necesidades. Entonces, es una más, es una perla más de lo que nosotros en México podemos mostrar en el terreno de la ignominia política, con historias que, bueno, de ahí el personaje que se empeñó, el gobernador que se empeñó en edificar ese museo barroco, pues, ha tenido un fin dramático. Son historias como novelescas, ¿verdad?, como del terreno, pero ya, de la ciencia, pero ficción. Entonces, esa es la historia. Bien, ahora, con respecto a las vinculaciones que tiene la institución sobre el tema museográfico, en particular hay uno que es al que tal vez más adelante me refiera, con más tiempo, que es el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Este universitario, este Museo Universitario Casa de los Muñecos, es uno de los museos que cuenta con asistencia de escolares de todos los niveles, que no son necesariamente de la universidad, y que sí son visitas y son programas de visitas que se arman en función de convenios con la Secretaría de Educación Pública. Otra actividad a la cual yo me puedo referir también es que, y que también podemos verlo como una experiencia también de tipo museográfica, no le damos a veces ese enfoque, pero lo podría tener, es la Feria Anual de Libro que organiza la Universidad Autónoma de Puebla aquí, en alguno de los espacios. Los espacios varían, pero lo importante es que se hace esta feria, y con el convenio, a través de los convenios con la Secretaría de Educación Pública, llegan muchos niños de diversas edades y procedentes de diversas escuelas, no solamente de la ciudad, sino del interior del estado, y que prácticamente sí se, también es como una experiencia museográfica, porque los niños aprenden a recorrer espacios, a, digamos, mantener cierto comportamiento, es como un museo educativo, porque al final de cuentas los museos pues también nos educan a todos. Entonces, hay convenios, estos niños van, recorren, aprenden a comportarse, a acercarse al libro, hay presentaciones de libros, entonces hay espectáculos alusivos infantiles o juveniles a los libros, vinculando esta actividad con los estudiantes. Sí lo hay, sí se da, sí se ha procurado este tipo de convenio. Muchas gracias y esperemos que no toquen con Tonantzin Tla. Sí. Sí, esperemos. Hay que cuidarnos mucho. Gracias. Gracias por los comentarios también, porque el problema de las obras que se hacen muchas veces por razones de lucimiento de los funcionarios es un problema que tenemos en muchos lugares y no solamente en Puebla. De modo que este es un comentario que nos viene muy bien a todos para reflexionar sobre este punto, ¿no? Es decir, creo que he mencionado también en algún momento la Biblioteca Nacional de Madrid, que se dedica a muchísimas actividades, pero ha bajado la cantidad de empleados, la cantidad de funcionarios y hasta el tiempo de servicio de lo que es su tarea específica, que es la bibliotecológica, ¿no? De modo que esto perjudica a los investigadores y a los lectores. Bueno, tener un museo sin un acervo propio es también cuando eso se debe a una cuestión política es también una cuestión a discutir. A veces se puede discutir y a veces no. Aquí en Buenos Aires nosotros tenemos el Museo del Holocausto en un edificio muy antiguo, muy interesante, que donó el presidente Menem a la comunidad judía para hacer ese museo. El problema es que es un edificio enorme y el museo tiene muy pocas piezas originales porque son las pocas que los que huyeron y se salvaron del holocausto y vinieron a la Argentina han podido traer. O sea, en realidad, ellos mismos son el objeto, diríamos así, de atención y no se los ha estudiado. No hay, por ejemplo, registros de todo lo que ellos pudieron contar. Yo he podido ir a algunas reuniones, he hablado con ellos, pero esto no se hizo de ninguna manera científica, con historia oral. Fue todo muy parcial. Y lo que ellos tienen, que estaba en la AMIA fundamentalmente, eran pequeños objetos. Entonces, ese enorme museo sin objetos propios hace exposiciones con fotografías. Con fotografías que se centralizan en ese museo y se lleva ahí a los niños de los colegios judíos y también de otros colegios, cuando en realidad ese es un material que se comparte y se puede ver en cada curso sin que sea necesaria una movilización de los alumnos, que a medida que las cuestiones docentes se han hecho más difíciles, prácticamente se han acabado, mucho antes de la pandemia, de modo que por lo menos hace como cuatro o cinco años que no hay ninguna visita a ver esas colecciones de fotos. Obviamente los docentes solicitan copia. Entonces, no se entiende un museo de esas condiciones. Quiero decir, es una cuestión muy discutible, pero por razones que son obvias, no herir a la comunidad judía, no herir la historia de los pocos sobrevivientes que aún viven, esto no se menciona. Pero yo que he hablado con algunos de ellos y con algunos hijos de ellos, opinan que esto no sirve, que la memoria del holocausto tiene que pasar por otros lados y no por un enorme edificio que no se puede mantener solo y que ahora aparentemente está reconvirtiéndose para otros objetivos que no tienen nada que ver con el holocausto. Es el peligro que también puede tener el museo al cual nos estamos refiriendo, que luego termine haciendo otras cosas que no son el objetivo fundacional. Adelante, Ana Luisa. No, puede ser a Catalina primero. Ah, entonces, yo me gustaría preguntar, ¿en este Museo Barroco tú proyectaste un teto? ¿Sabes de dónde es ese teto? ¿Ese teto es de alguna iglesia de Puebla? Bueno, la imagen que proyecté, que bueno, desafortunadamente ahorita no puedo recuperar por cuestiones de esto de la tecnología. Ellos se han, como han tenido el presupuesto que ellos le pusieron o autorizaron para el funcionamiento de ese museo barroco, originalmente, aparte de lo que costó, fueron 31 millones de pesos mensuales para su funcionamiento. Esa cantidad de dinero les llegó a permitir hacer réplicas completas de los altares barrocos de algunos templos de la ciudad de Puebla. Como no pueden llevarse físicamente la iglesia y meterla ahí, pues han hecho gala de dispendio de recursos para montar exposiciones. Entonces, una de las imágenes que está ahí, que tiene una reproducción de un altar, es una réplica. Que aquí, bueno, sean, en donde no se han especializado en hacer réplicas. Incluso, no tiene mucho que ver con el tema, pero hablando de lo que son los monumentos en una ciudad, aquí han quitado, han arrancado una fuente que llamaban de los frailes en una colonia que se llama de La Paz para hacer unos arreglos, obra pública. Cuando reinstalaron esa fuente, ya no era la original, era una réplica que hicieron para montarla. La original no se sabe dónde quedó. Entonces, en el caso del Museo Barroco se han dado ese lujo con la cantidad de recursos que tuvieron en el pasado, pasado inmediato, de hacer réplicas de retablos de altares barrocos de las iglesias de Puebla. Pero en este momento no puedo decir exactamente cuál es, pero en Puebla abunda, la verdad es que sí hay una, digamos, relativa abundancia de retablos barrocos, iglesias barrocas. Sí, Ana Luisa, esa es la situación. Sí, creo que Catalina pidió de nuevo la palabra, ¿no? Sí, es solo una pregunta a Ana María, si la presentación que tú nos hiciste, después podríamos volver a verla con nuestros estudiantes, yo trabajo en la normal y me encantaría que la conocieran y este, y bueno, que tuvieran acceso a ella, entonces sí, gracias. Claro que sí, encantada de la vida de que esto se difunda, yo podría enviársela ya, la más trabajadita, a Celina y que Celina nos hiciera el favor de compartirla con todos. Por supuesto, no hay ningún inconveniente. Además, la grabación de esta reunión, incluyendo estas preguntas, va a estar subida dentro de unos días con un link propio y va a quedar allí como material del Congreso, de modo que se puede compartir con los alumnos y con quien quieran, es libre. Y también allí se pueden hacer comentarios en el chat del canal del Congreso para que también la autora o los autores de las presentaciones puedan contestar. Esto queda abierto. Si bien nosotros ponemos un día y una hora para empezar, por ejemplo, una reunión por video, porque algún día y hora hay que empezarla, sin embargo, esto queda abierto, de modo que esperamos que haya muchas visitas y mucho interés. Nosotros hacemos la promoción, pero la promoción es libre, o sea que el que quiera comentar con sus alumnos, pues abre y ya está. Y también vamos a subir si hay power más, digamos, más detallados, más largos de los que se han presentado, también se suben, o sea, todo es material del Congreso que queda subido. Muchas gracias. Y lo que cuentas de las cosas que han hecho son como un cuento de terror. Es un cuento de terror, es una historia de terror lo que vivimos en Puebla. Sí, esperemos que mejore y esperemos estar por allá en cuanto podamos salir un poco. Claro que sí, con mucho gusto, nos daría mucho gusto recibirlos a todos en Puebla, a todas en Puebla. Gracias. Bueno, lamentablemente no va a ser tan fácil, pero esperemos que tal vez no el año que viene, pero sí en el 2022 ya hayamos superado todo este problema de la pandemia. En el 2021 parece que no, pero bueno, seguiremos como podamos de esta manera que siempre es mejor que nada. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí, quiero anunciarles, se va a mandar el mensaje por mail, en las próximas actividades del Congreso, tenemos mañana a las 11 de la mañana hora argentina, es un video del doctor Abel Agüero que va a hablar de la biblioteca del Instituto de Historia de la Medicina y se participa por chat. El día miércoles a la 1 y 2 hora argentina tenemos la presentación a la 1 de Ana Luisa Janeira y a la 2 de Margarida de Fonseca, de modo que tenemos dos presentaciones ese día y probablemente terminemos más tarde, así que son las únicas de ese día. Para el jueves está en principio prevista una participación del CECIMA, pero como podemos arreglar el horario y dado que nos faltó tiempo en esta reunión, vamos a poner otra vez a la 1 de la tarde la segunda parte de la presentación de los museos de Ana Huerta y seguramente más temprano o más tarde la participación de ese CIMA a menos que por alguna dificultad se pase al viernes por una dificultad de tiempo, ¿no? Porque tenemos los tiempos acotados por las bandas horarias. Esas son las actividades del Congreso en esta semana. Son todos muy bienvenidos. Entonces, cerramos aquí, los esperamos mañana por video y el miércoles por Zoom y esta tarde ya están recibiendo todos los links de contacto. Muchas gracias por habernos acompañado y continuamos. Un beso a todos y todas. Un beso a todos.